El menor de 7 años ingresa nuevamente a la lista sangrienta, te pide su mano. La verdad es que nos preocupa como este tema ha ido creciendo en el país y como cada día, apenas una semana pasó un suceso parecido con una joven de 17 años también y que ya una semana después estamos teniendo otro suceso como este. Es que bajo lluvia tuvimos que salir atrás de ella una gente muy humilde, la crearon mucho en el barrio, una relación bajo de todo el mundo ahí, tranquila, no era odiosa, no era malcriada. Debe llamarnos realmente a la preocupación y a tener que buscar una vía de solución a estos temas. La verdad es que no sé qué está pasando, qué están pensando los hombres respecto al trato a la mujer. Y al final no sé qué está ocurriendo porque no se entiende cómo ha ido en crecimiento este flagelo en el país. ¿Qué es la violencia? La verdad es que nos preocupa como este tema ha ido creciendo en el país y como cada día, apenas una semana pasó un suceso parecido con una joven de 17 años también y que ya una semana después estamos teniendo otro suceso como este. Debe llamarnos realmente a la preocupación y a tener que buscar una vía de solución a estos temas. La verdad es que no sé qué está pasando, qué están pensando los hombres respecto al trato a la mujer, a cuidarla, a protegerla y al final no sé qué está ocurriendo porque no se entiende cómo ha ido en crecimiento este flagelo en el país, que la verdad hay que tomarlo en serio y hay que buscar soluciones urgentes a este tema. Urgente. Y lo que más preocupa es que conjuntamente con este tema de estos feminicidios, los índices de violencia están creciendo. Mira, esto me recuerda a los años 60 y principios de los 70 cuando el opio entraba a los Estados Unidos y entonces se provocaba a través de ese estupefaciente un descontrol. O sea, parece que aquí están haciendo lo mismo porque qué están metiendo en los barrios, que se está moviendo loca la gente. Si analizamos, por ejemplo, la 42 de Capotillo, ¿eso no duerme, Juan? Eso no duerme. Eso es, mira, hay, mira, yo tengo un reportaje que pronto lo vamos a sacar. Hermano, competencia de 20 días tomando romo, bailando, o sea, sin descanso. O sea, ¿qué, qué, 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 eso sí estamos criando? O sea, ¿hacia dónde vamos? Oye, en este caso tenemos que incluir también el tema del problema de los embarazos adolescentes, que es otro problema, de lo cual también somos líderes en la zona. Sí, definitivamente esa es una parte que está trayendo justamente parte de estas niñas de 12, 13, 14, 15 años embarazadas, ligadas en estos sectores a jóvenes de una conducta, ¿verdad?, que todo el mundo conoce en estas variadas y que nosotros tendremos que buscar soluciones a ver cómo intervenimos. Y de hecho, se están trabajando parte de esas comunidades a través de proyectos como el que Tony está llevando a cabo de 1424 y justamente está enfocado a ver cómo podemos en los barrios poder recatar a esos niños, llevarlos a la escuela, poder llevarlos a los institutos, porque justamente toda esta situación de falta de formación, de lo que es la integridad familiar en estas variadas, están trayendo este tipo de situación, la cual nos tiene a todos sorprendidos cada día, cada semana, con estos eventos que están pasando en el país. Juan, el tema que tocamos en el primer segmento, ¿cuál es tu valoración acerca de cómo el gobierno está llevando el censo y de esta también campaña sucia que le están haciendo, si se puede decir entre comillas, a este censo que empezó la semana pasada? Bueno, la verdad es que muy temprano sectores empezaron a bombardear lo que ha sido una herramienta que empezó incluso en el gobierno pasado, porque el censo llevó un tiempo que inició en el gobierno pasado para lo que fue la implementación de este censo. No se había criticado, nadie había opinado, y se venía trabajando algo a mente con el acuerdo de todos, que es una herramienta importante, necesaria, para aplicar programas y soluciones en el país. De repente aparecieron opositores, partidos políticos que incluso hablaban de suspender el censo. No se puede negar que a veces hay fallas en la tecnología, tal vez algunas fallas que pudo haber visto hasta en lo que fue la integración nacional del censo. La misma participación de los sectores, por ejemplo, la municipalidad del país, yo que pertenezco a ella, está participando muy de cerca con el apoyo al censo, las municipalidades prácticamente todas tienen papeles protagónicos y yo me consta que están trabajando de cerca para que los resultados al final sean lo que estamos buscando, tener un censo que pueda arrojar las informaciones que necesita el gobierno y el país para nosotros poder programarnos y adecuarnos hacia el futuro. Yo hice una pequeña observación, un pequeño estudio, viendo un poquito de dónde venían esos sectores en contra del censo y yo pude denotar que esos sectores estaban viniendo sobre todo de la derecha y de una extrema derecha que empieza a surgir aquí en la República Dominicana. Sí, sí, se están empezando a ver voces en Twitter, sobre todo que está claro que el discurso de ellos es de extrema derecha. ¿Tú sabes lo que estás diciendo, Verde? O sea, ¿eso no es neoliberalismo, Juan? O sea, ¿qué se hace? Bueno, hay sectores que yo creo que es su historia y yo me imagino que son a lo que tú te refieres, una familia que siempre ha sido crítica, que todo quiere mezclarlo a los asuntos migratorios y demás y que han sido críticos del censo a censados haitianos en el país. Lógicamente tenemos que censar a todo el mundo. Nosotros tenemos que saber cuántos extranjeros tenemos en el país, cómo viven y dónde viven. Eso no tiene nada que ver porque el censo no es una oficina de la Junta Central Electoral para legalizar a nadie. Pero eso lo sabemos tú y yo. ¿Cómo se lo explica al colmadero, Juan? ¿Cómo se lo explica al de la guagua? ¿Cómo se lo explica al chofer de la onza? ¿Cómo se lo explicamos a esa gente? O sea, que su nivel cotidiano es un salami, es frito. ¿Cómo se lo explicamos? Que eso no es para hacer inteligencia, no es mucho menos para estar perseguiendo. Bueno, yo creo que esta no es la primera vez que en este país se hace un censo. Nosotros aplicamos en el 2010, justamente cuando yo salí alcalde en esa época, se aplicó el censo del 2010. Y nosotros censamos a los extranjeros en el país. Eso es normal, tiene un sinnúmero de preguntas que conlleva saber quiénes viven en nuestro territorio para sabernos planificar, no solamente con los dominicanos, sino aquella cantidad de extranjeros que viven en el país que también tenemos que planificarlo, planificando para saber cómo vamos a convivir juntos en el país. Y conocer... Y saber cuánto tenemos, o sea... Y conocer los extranjeros de qué países son. Porque evidentemente cada país tiene su modo de vivienda y sus experiencias, sus religiones, etc. Entonces hay que saber cuántos son de cada país para saber la incidencia y cómo moverse. Sí, pero yo creo que al final, a pesar de todas las críticas, el censo va a concluir, y va a concluir de buena manera, porque hay muchos actores en el país que están contribuyendo e integrados para que esto funcione. Todos debemos contribuir. Nosotros todos estamos contribuyendo, sectores de la iglesia, sectores de la municipalidad dominicana, están todos en los territorios trabajando y ayudando. Lógicamente hay que superar el problema de la tecnología. Ha habido muchos problemas con el sistema de la conexión en muchos territorios que da dificultad a las tablas conectarse. Pero yo me imagino que tendremos poco a poco. Vamos a ir pudiendo como organizarse y al final seguir trabajando. Este es un censo que va a llevar una semana y tanto de trabajo, casi dos semanas, y que por lo tanto yo creo que hay tiempo suficiente para que sigamos unificando criterios y apoyando al censo nacional, que es un instrumento en beneficio para el país. Sí, en beneficio para todos. En el momento de hacer la pausa. Al regreso vamos a hablar injerencia o crítica constructiva. ¿Cuál es la línea de los Estados Unidos? Ahora no vamos a deportar. Ahora tenemos que ser un país más humanitario. ¿Y qué quiere que hagamos? Que lo metamos entonces en la casa. Le debemos, le debemos, no entiendo. Vamos a tratar este tema a nivel de la geopolítica y cómo, y el presidente por qué se regó de esa manera tajantemente y dijo, no, ahora los operativos los vamos a hacer de manera eficaz y si hacíamos dos operativos ya los vamos a hacer diez. Vamos arriba, ya volvemos. No, a esta... ¡Suscríbete al canal!